...más debajo de ese automóvil, esto está ocurriendo en la Avenida de Mayo, casi intersección con Perú. Sigue replegándose el grupo de piqueteros del Polo Obrero. Hace muy pocos instantes, nuestro compañero Héctor Heredia estaba entrevistando a Néstor Pitrola y él comentaba, informaba, respecto a que la idea era quedarse toda la noche aquí acampando, eso lo habían resuelto en una asamblea de Néstor Pitrola que por unanimidad habían decidido acampar y en ese instante se multiplicaron las fuerzas policiales. Allí ven ustedes como por la Avenida de Mayo, en dirección a la 9 de Julio, y ahora sobrepasando la altura de calle Perú, efectivos policiales están... ...están... ... ... ...